Con droga, ¿no? ¿Como? 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 Padrina, ¿qué crees? Por padrino, por padrino Oh ¿Como? ¡Güey, el corrier! ¡Güey! ¡Arregosa, arregosa! ¡Arregosa, arregosa! ¡Arregosa, arregosa! ¡Vamos! 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 ¡Mira! ¡Qué asco! ¡Su madre! ¿Puedo comprar TP? ¡Vamos! ¡Volando! ¡Si no tienes cerebro para ir medio! ¿Por qué vas medio? ¡Maldita normal! ¡Maldita normal! ¿Te han matado cuatro veces de la misma forma? Y siguen yendo así igual... ¡Deja de ir medio! ¡Tiene jungla! ¡Subnormal de mierda! ¡Tiene jungla! ¡Para mega jungla! ¡Te pushean! ¡Defines tu torre! ¡A tu cerebro! ¡Para mega jungla! Solo deja de morir! ¡Vamos! Deja de revelar kills ¡Para mega jungla! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está yendo a morir? Volta a farmear, aprovecha, no hay nadie me diga. 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 No hay nadie 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 diga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!